Ah, está bien. ¿Y tú qué harías? Bueno, ya sabes. Bueno, ¿pero estás, papá? Oye. Aquí hay fango. Ah, ya no hay fango. Haré un poco más. Esto, esto. ¡Papá! ¿Cómo abre la llave del agua? ¡Papá! Sí, Bingo. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ya pude abrirla! ¡Listo! Ahora llenaré mi botella. Solamente pondré esto aquí. ¡Está lloviendo! ¡Bingo! ¿Qué haces allá abajo? ¡Bingo! ¡Sujeta la manguera! ¡Es lo que quiero! ¡Pero me hace cosquillas! ¡Olvida la manguera! ¡Ya! ¡Cierra la llave! ¡No, no, no! ¡Hacia el otro lado! ¡Hacia la derecha! ¡La tengo! ¡Sí! Ah, más pequeña. Estoy aburrida. Hola, aburrida. Mucho gusto. ¡Ah! Tengo hambre. ¡Oh! Hola, hambre. Ella es aburrida. ¡Ay, público difícil! ¡Quiero comida! ¡Oh, sí! ¡Es la hora del té! ¡Sí! Pero no traje comida. ¡Oh! ¿Saben qué, niñas? Creo que ya nos vamos. ¡No! ¡No me quiero salir! ¡Vámonos, Bingo! ¡Pero tengo frío! Bueno, ponte tu toalla, hija. ¡No la traje, papá! Pues, sacúdete. Pero todavía no sé sacudirme. ¡Vamos! ¡No! ¡No quiero salir de aquí! ¡No, no, no! Nunca saldré de aquí. ¡No puedo sacudirme! Oye, ayúdame con tu hermana. ¡Aquí me quiero quedar! ¡Déjame! ¡Papá, tengo frío! ¡Papá, me congeló! ¡Papá, tengo hambre! ¡Papá, muero de hambre! ¡Papá! ¡Papá, va! ¡Papá! ¡Ok! ¡Sí, jeje! ¡Yuhú! 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 ¡Qué divertido! ¡Te lo dije! ¡No nos atraparás, cocodrilo! No puedo saltar tan lejos. ¡Mira mis patitas! Bueno, tal vez tengas unos zapatos a prueba de cocodrilos. ¡Coco! Oh, sí, lo siento. Pero, ¿cómo soltará Sneakers? ¡Ya sé! ¡Ven aquí, Coco! ¡Sube sobre mis hombros! ¡Vamos, Sneakers! ¡Sí, lo logramos! ¡Qué gran idea, Bluey! ¡Miren! ¡Esto parece popó de pájaro! ¡Bluey, cuidado! ¡Bluey! ¡Bluey! ¡Oye, papi robot! ¡Necesitamos algo! ¡Ven al cuarto de juegos! ¡Espera! ¡Llévanos cargadas al cuarto de juegos! ¡Sí, ama! ¡Vamos con nuestro robot! ¡Sí, ama! ¡Papi robot! ¡Te ordenamos que limpies el cuarto de juegos! ¡Servirles, ama! ¡Es un gran honor! ¡Está funcionando! ¡Qué relajante! ¡Sí! ¡Es lo que debemos hacer siempre! ¡Sí! ¡De hecho, papi robot! ¡No queremos limpiar el cuarto de juegos! ¡Nunca más! ¡Sí! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Entendido? ¡Sí, ama! Calculando objetivos Soy el caballo más afortunado del mundo ¡Los caballos no hablan! Damas y caballeros Sparkles y Galahop ¡Se casan hoy! ¡Sucks! ¡La boda ya comenzó! Esto no funciona Ustedes tienen que decir algo Ahora pueden decirse algo No me casaré con él porque apesta Estoy muy triste Dije que no pueden hablar Entonces... ¡Déjenlos casarse! Ahora ya pueden casarse Ella dijo que ya pueden casarse ¡Tienen que decir acepto! ¡Sí, pero hablando en caballo! ¡Sparcos! Ahora estoy segura de que el siguiente no es amigable ¡Es un mono muy apestoso! ¡Mono azul ni grande! Bueno, pensé que veríamos a los animales hacer muchas más cosas ¡Qué salvaje! ¡Aléjate, Snowdrop! ¡Oye, levántate, mono! Nuestras visitas no quieren verte acostado todo el día ¿Qué? ¡El mono duerme, el mono duerme! ¡Eso es todo! ¡Baila para la señora, mono flojo! ¡Ah! ¿Ah, qué? El mono se rasca su colita ¡Ay, olviden al mono! ¡Les mostraré las aves! ¡Ben Snowdrop! ¡Mono azul y grande! ¿Quién conduce los otros autos? ¡Mayordomos! ¡Mayordomos! ¿De dónde saldrían diez mayordomos? ¡De la reina! ¡Se los robamos! Bueno, sí, eso es probable ¡Sí! Entonces, ¿podemos manejar? ¿Para qué quieres manejar? Porque nos gusta limpiar el parabrisas ¿Puedes hacerlo? Pero el cristal no está sucio ¡Por favor! ¡Bingo, ojo a este por favor! Ah, está bien ¡Sí! ¡Otra vez! ¡No, se desperdicia el agua! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Oye! ¿Por qué tocaste la bocina? Ah, porque el chico del auto naranja no conduce bien ¡Uh! ¿Auto naranja dónde? ¿Tú eres un buen conductor? Sí ¿El mejor conductor del mundo? Sí, tal vez ¡Uh! ¡Guau! ¡Blue Roja! Entonces, ¿sabías, Luis? ¡Auto amarillo! ¿A que los gnomos suben a los semáforos a pintarlos rojo o verde? ¡Uh! Bueno, ¿qué te parece esto? Si estoy hablando con un adulto y quieres decirme algo, solo coloca tu mano en mi brazo Y así sabré que quieres hablar conmigo Entonces, haré esto para demostrarte que sé que estás ahí y que quieres hablar conmigo ¿Qué opinas? ¡Sí! Eso es ¡Chócalas! ¡Ay! Tengo algo en mi ojo ¡Vámonos! Entonces, después de las barras, me pondré de cabeza y seré un murciélago Oh, Jasmine, ¿de verdad es tu cumpleaños hoy? Tendré que regalarte algo lindo Hola, Bandit Te levantaste temprano Era necesario Ah ¿Cómo está el pequeño? Está bien Está aprendiendo a girar Oh, guau Hola, pequeño Sí, estamos emocionados Hola, Bluey Hola Continúa por este camino 500 metros más Gracias, Zatnab Zatnab nos llevará rápido Bueno, eso espero Bip, bip Oh, no Millicent se siente muy mal No dejes que vomite mis asientos En 5 metros, gire hacia la izquierda Ok Eso creo ¡A la izquierda! ¿Estaba bien? Creo que sí estuve bien No estoy muy segura Veamos a dónde nos lleva este camino No puede ser Estamos completamente perdidos Ya casi, Millicent Oh, espera Conozco esa tienda de kebab Gira a la izquierda ¡Gira! Está bien Oh, no Esto no está bien Y las verdes son las resbalosas Comí un poco de lodo ¿Qué me va a pasar? Ah, te hará bien El arroyo es hermoso Y tan encantador Y ya no estoy tan asustada Oigan, creo que ya estoy aprendiendo a disfrutar Buen punto Buen trabajo, Mackenzie ¿Lista, Bingo? Sí ¡Wii! Es tu turno, Bluey Está lejos Ok, a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Vamos! ¡Está muy lejos! ¡Vamos, Bluey! Solo tienes que saltar de un borrego a otro No saltamos borregos, Mackenzie ¿En serio? Estarás bien, hija Solo hazlo El arroyo es hermoso ¡Sí! ¡Lo hice! Sí, pudiste hacerlo, nena Sí, lo hice Adentro todos Es todo Ustedes deben comportarse ¡Papá Morsa! No vuelvas a hacer eso El primer modal es ¡Ay, quiero una galleta! No hablar cuando alguien está hablando El segundo modal es ¡Oye! ¡Gusano! No escapar de la lección Ahora El tercero es No comerse la puerta de los vecinos Eso es muy importante Oye, ¿dónde está Papi Morsa? ¡No! El cuarto modal es No hacer popón en el tapete Malvado No entienden Los convertiré de nuevo en perros ¿Dónde está mi espárrago? ¡Ay, quiero una galleta! ¡No! Seguramente De alguna travesura Voy por la manguera ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, quiero dormir! ¡Descongelado! ¡Gracias, Bingo! ¡Papá fue por la manguera! ¡Dámelo por... ¡Blui! Recuerda que tú nunca compartiste turno conmigo ¡Tú quieres hacerlo todo! Por eso estoy triste Te descongelaré si me prometes respetar mis turnos Si la respuesta es sí, parpadea Lavaré a mi sucio gnomo Si lo lavaré ¡Oh! Bueno, llegó la hora del baño, gnomo de jardín ¡Ah, ah! ¡Congelado! ¡Te engañamos! ¡Bingo me descongeló! Solo estaba fingiendo ¡Ahora, Bingo! ¡Olvida la manguera! ¡Ya, cierra la llave! ¡No, no, no! ¡Hacia el otro lado! ¡Hacia la derecha! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Ah, por favor! Esto no es relajante Aderezo para la ensalada ¡Ahora a relajarme! Aquí, en mi silla relajante ¿De quién son estas huellas de fango? Más salchichas, por favor, Bluey Aquí tienes Muchas gracias ¡Por fin! Estoy relajada ¡Están listas las salchichas! ¡Salchichas! ¡A un lado, ensaladas! ¡Oh, qué bien se ven, Bandit! ¡Ya tengo hambre! ¡Bien hecho, Bandit! ¡He hecho, Tio Bandit! ¡Ay, yo quiero! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Nadie va a decir nada de la ensalada? ¡Ding, diri, ding, ding, ding! ¡Tienes un turno! ¡Buena suerte! ¡Oh, quiero a Grey Dancer! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ya viene, ya viene! ¡Ya! ¡Sí, bingo! ¡Sí! ¿Qué? ¡No, no! ¡Perdiste, perdiste, perdiste! ¡Grey Dancer! ¡Máquina mágica! ¡Inserte más monedas! ¡Vamos, bingo! ¡Vamos a trabajar! ¡Esto es genial! Están aprendiendo la lección y están limpiando la casa. Ninguna de esas cosas están sucediendo. ¡Ok! ¡Lo haré! ¡Chichín! ¡Oh! ¡Perdiste! ¡Papá! ¡No me parece justo! ¡Eso fue divertido! ¡Esto es muy suave y blando! ¡Poing! ¡Poing! ¡Es suave y blando! ¡Oh, no, hermana pequeña! ¡Es como si estuviéramos saltando en un hot cake! ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos a pasar esta enorme pared? ¡Es muy alta para escalar! Nunca encontraremos las camas más suaves y calientitas en todo el mundo. Queridas, hay un lugar secreto por aquí, pero hay que encontrarlo. ¡Oh, sí! Y si lo rascamos, eso podría hacer derribar la pared. ¡Ah, ok! Tú trata en esa parte. ¡Este es el lugar! ¡Sí, este es el lugar! ¡No encontraron! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Corran por sus vidas! ¡Yu-hu-hu! ¡No puedo sacudirme! Oye, ¡ayúdame con tu hermana! ¡Aquí me quiero quedar! ¡Déjame! ¡Papá, tengo frío! ¡Papá, me congeló! ¡Papá, tengo hambre! ¡Papá, muero de hambre! ¡Papá! 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 ¡Ok! ¿Pueden dejar de decir papá? Yo creo que papá es el aburrido. ¡Y mamá es la divertida! ¡Oh, es bueno escuchar eso! ¡Mami! ¡Miren, les traje las cosas que dejaron! ¡Sí! ¡Oh, bubacayo! ¿O sea que las cosas aburridas también son importantes? ¡Sí! ¡Mamá trajo juguetes! ¡Sí! Solo tienes que hacer lo que hacen las abuelitas y ellas no bailan. ¡Sí bailan! ¡Mami, ¿las abuelitas bailan? Ah, pregúntale a papá. ¡Ah, sí! ¿Pero qué comieron estas niñas? ¡Oh, ¡ah! ¡Oigan! ¡Enciente la televisión, Rita! ¡Ok, Janet! ¿Qué están haciendo, niñas? Es el programa del gran mono azul. ¡Papá! ¿El mono? Ya cambia el canal. ¡Bingo! ¡Detente! ¡Papá, dile a Bingo que las abuelitas no bailan! ¿De qué están hablando? Solo queremos saber si las abuelitas bailan. ¿Bailan? ¿Por qué debería saberlo? Pregúntenle a su abuelita. ¡Oh, sí! ¡Ahí! ¿Hola? ¡Abuelita, más abajo! ¡Abajo! ¿Quién está ahí? ¡Espere! Nunca podré hacerla funcionar. ¡Voy a regresar esta cosa! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Bof! ¿Podría ser? Contiene mis cosas para escalar. Y mi mapa de la montaña. ¡Hm! ¡Sí! Voy en el camino correcto. ¡Ay, Bingo! ¡Y! ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué vista tan linda! ¡Oh! ¡Ew! ¡Esta parte de la montaña apesta! ¡Voy a ganar, Bingo! ¡Click, foto, click, foto, Bingo! ¿Qué haces? ¡Estamos compitiendo! ¡Click, foto! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, 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 ¡Oh, esto será un poco difícil! ¡Ya! ¡Aaah! 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 ¡Me resbalo! ¡No puedo sostenerme! ¡Ayuda, Bingo! ¡Yo voy! ¡No te preocupes! ¡Tengo una puerta en mi mochila! ¡Aaah! ¡Sujátate! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te tengo, Bluey! ¡Resiste! ¡Oh, oh! ¡Aaah! 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 ¡Hurra! ¡Ribbit! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy Pavlova, la famosa bailarina! ¡Oh! ¡Es ella! ¡Ribbit! ¡Mi pareja de baile se lastimó el tobillo! ¡Él es muy débil! Y una ranita me dijo que podría encontrar un bailarín aquí. ¡Ribbit! ¡Tú bailarás esta noche conmigo en el Gran Teatro! ¿Yo? ¿Eh? ¡Tú! ¡Ribbit! ¡Ah! ¡Este fue siempre tu plan! ¡Ribbit! ¡Ribbit! ¡Gracias, ranita! ¿Y bien? ¡Ribbit! 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 ¿Yo trabajaba con él? ¡Sí, pero todos son para el bebé! ¡Aah! ¡Qué regalos querría un bebé! ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Biberones, zonajeros y cosas! ¡Sí! ¡Y pijamas! ¡Oh, sí! ¡Les gustan las pijamas! Y hay... ¿Juegos? ¡Oh, sí! ¡Eso creo! ¡Cómo adivina el nombre del bebé! Sí, y carreras de obstáculos para mamás. Bueno, ya está listo. Está sonando. ¿Cuál que teléfono? Ah, ok. Oye, ¿a dónde vas? Creo que ya sé a qué jugar. Ok, listo, Bingo. Snowdrop, mami tiene que ir a un baby shower ahora. Ok, mami. No, Bingo, tienes que estar triste. Ah, ok. No, mami, no vayas, estoy triste. Oh, no te preocupes, cariño. No, 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 hacia el otro lado, hacia la derecha. ¡La tengo! ¡Sí! Ah, por favor, esto no es relajante. Aderezo para la ensalada. Ahora, a relajarme. Aquí, en mi silla relajante. ¿De quién son estas huellas de fango? Más salchichas, por favor, Bluey. Aquí tienes. Muchas gracias. Fizz, por fin. Estoy relajada. Están listas las salchichas. ¡Salchichas! A un lado, ensaladas. ¡Oh, qué bien se ven, Bandit! ¡Ya tengo hambre! Bien hecho, Bandit. ¡Hécho, tío Bandit! Gracias, muchas gracias. ¿Nadie va a decir nada de la ensalada? ¿Qué es eso? Se lo compré a una chica en el tren. Me dijo que nos traería buena suerte. Ah, y le creíste. ¡Ajá! Aquí está. ¡No lo sueltes, Bluey! Justo hasta el fondo. ¡Aquí viene! ¡Lo tengo! Voy a buscar un lindo hotel en la guía. Tienes mucha hambre. ¡Tengo mucha hambre! ¡Oh, mira! Allá venden croissants. Ahora regreso. Por favor, no comas demasiados. Hola, ¿qué tal, amigo? ¡Hola! Quisiera un croissant, por favor. No, no. Tú quieres todos los croissants. Ah, quiero todos los croissants, por favor. ¿Cuánto es? Son seiscientos. Ok, espere. ¡Ajá! Aquí tiene. ¡Ah! ¿Acepta bananas? Sí. ¿En serio? ¡Oh, qué suerte! ¡Qué bien! Oye, ¿viste mi anotación? ¡Sí, la vi! ¿Qué tan buena fue? ¡Muy buena! Podría anotar una y otra vez. Sí, estoy seguro. Sí, así es. ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! Bueno, nos vemos, Bluey. ¡Vamos, otro partido! ¡Sí! ¡Adiós, papá! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Hola! ¡Son las siete! ¡Sí que dormiste mucho! Tuve el sueño más increíble. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hija, siete. ¡Muchas gracias por cuidarnos! ¡Nueve, diez! De nada. Tu desayuno favorito, Bluey. Ensalada de fruta. ¡Oh! ¡No más fruta! Una tostada, por favor. Es suave y blando. Oh no, hermana pequeña. Es como si estuviéramos saltando en un hot cake. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos a pasar esta enorme pared? Es muy alta para escalar. Nunca encontraremos las camas más suaves y calientitas en todo el mundo. Queridas, hay un lugar secreto por aquí. Pero hay que encontrarlo. ¡Oh, sí! Y si lo rascamos, eso podría hacer derribar la pared. Ah, ok. Tú trata en esa parte. ¡Este es el lugar! ¡Sí, este es el lugar! ¡Nos encontraron! ¡Vamos! ¡Corran por sus vidas! ¡Sí! ¡No puedo sacudirme! Oye, ayúdame con tu hermana. Aquí me quiero quedar. ¡Déjame! ¡Papá, tengo frío! ¡Papá, me congeló! ¡Papá, tengo hambre! ¡Papá, muero de hambre! ¡Papá! ¡Papá! Ok. ¿Pueden dejar de decir papá? Yo creo que papá es el aburrido. Y mamá es la divertida. ¡Oh, es bueno escuchar eso! ¡Mami! Miren, les traje las cosas que dejaron. ¡Sí! Oh, bubacayo. ¿O sea que las cosas aburridas también son importantes? ¡Sí! ¡Mamá trajo juguetes! ¡Sí! 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 ¡No se puede sembrar semillas como granjeros! ¡Crecerá un árbol con muchas frutas! ¡Se va a prender mucho tiempo para grandir! ¡Sí! ¡Tal vez demasiado! ¡Necesitamos comer ahora! ¡Oh! ¡Ocultate! ¡Oh! ¡Wow! ¡Un cerdo salvaje! ¡Sanglier! ¡Blui! ¡Blui! ¡La cena! ¡Jeanluc! ¡C'est le dîner! ¡Nos veremos mañana! ¡A demain! ¡Oh! ¡Me llamo Bluey! ¡Salud, Bluey! ¡Mas y charlie! ¡Deberé mañana, Yaluc!